La información más relevante de este 13 de noviembre es 60 segundos. El gobernador Fernando Ortega Bermesa acudió al pase de lista de la Policía Total Preventiva y les hizo un llamado a proteger a la ciudadanía, destacando que son los policías mejor pagados y con mayor capacitación de todo el país. El jefe de verificación de la Profeco, Tomás Estrada Chup, anunció las acciones que van a estar realizando en los días del llamado Buen Fin, pidiendo a ciudadanos y proveedores comprar y vender con responsabilidad y sobre todo respetar las promociones. La directora de la Escuela Primaria, Antonia Rivas, ubicada en Colonia Revolución, Carla Silva, alertó a sus compañeros directoras a no dejarse engañar por supuestos a empleados de la CFE que llegan exigiendo el pago de la luz en efectivo o amenazan con cortar el servicio. Un nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Alhambreton Arro, aseguró que están buscando gestionar recursos para poder pagar algunos adeudas que quedaron pendientes de obras en el 2013 y 2014 de trabajos ya concluidos. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Edgar Hernández Hernández, reiteró que todo diputado que renuncie a su representación permanecerá como diputado independiente, pues así lo estipula la Ley Orgánica. Más información en www.campecho.com.mx